Así es, este próximo 14 de octubre, viernes en el gimnasio de Playa Unión, estamos con la quinta edición de Por el Honor o por la Gloria, un festival que organizamos desde Senar Camp, con una cartelera bastante explosiva, con un fondo del Torito Sepúlveda. Es posible que cerremos también una pelea profesional de un púgil de Comodoro, que está haciendo su carrera, es muy bueno, Ariel López. Y bueno, también tenemos de Rawson nuestro múltiple campeón provincial Coronel, Fernando Coronel, en pesos pesados, que se va a enfrentar a un duro rival de Comodoro, también Fernando Pedraza. También lo tenemos a nuestro campeón Ambapa, Sebastián Barría, que también va a estar haciendo una pelea contra un rival de Comodoro. ¿Qué significa la quinta edición para vos? Para nosotros es una alegría enorme poder dar otro paso más en lo que es la organización. Arrancamos hace mucho tiempo con un sueño de tratar de hacer un festival que sea diferente al resto y traer peleas interesantes y ofrecerle a la gente un show diferente. Además, nuestro característico regalo al final del torneo, que sorteamos un cordero, que eso lo sorteamos con la entrada nada más, para la gente que está presente. Y nada, tratar de mantener el mismo nivel de festival, con buenas luces, buen sonido, buenas peleas y un buen clima de boxeo. ¿Para el Torito va a ser la segunda pelea del año? Para el Torito, la segunda pelea. Es un rival de Comodoro, un rival fuerte. El Torito está muy preparado, igual está entrenando muchísimo, doble turno y a veces tres turnos. Es un boxeador muy disciplinado, que ya está llegando a la cúspide de su carrera y está tratando de dar lo mejor para ofrecer lo que mejor tenga para este tramo.